¿Qué es la confesión de las iglesias en Turquía? Restituyen propiedades a las iglesias en Turquía después de litigios legales. Confiscaciones se remontan a 1970. El Tribunal de Apelaciones restituyó al monasterio sirio ortodoxo de Mor Ananio, fundado en el siglo V, situado en Mardin, en el sureste de Turquía, 439 acres de tierras que fueron confiscadas hace 45 años. Las diversas confesiones cristianas en el país tenían litigios legales con el Estado turco para que devuelva los bienes que fueron incautados de forma errónea.